Llamas fuerte, se puso el sol ahorita vos. Vamos para la casa para que se engañen. Ustedes piensen que es un agente, ¿no? Vamos para desayar, averiguar. Por eso, ¿pero qué agua jala hay aquí vos? Ni está lloviendo para que haya muchos lobos. Son ojitos. Yo digo que ella está encantada. Puede ser, vos. Tal vez. Es igual que unas llamas que yo, digamos, allá de vivo. Ya no va a haber nada. Cante, mira, esto es pura tumba. Sí, vos. O no es tumba esa. No, yo he visto unos de esos ahí suben las vacas antes para meter en el camión. Ajá. Anteo espíritu de la vaca. Ah, sí, es cierto, muchachos. Porque así decía en la historia, pues, tú dices que aquí había potrelo. Entonces aquí se subían las vacas y ya... Para transportarlo para otro lado. Ah, sule. Puede ser que eso es, entonces. Por eso que se mira la vaca, burro. Tal vez ese fue el que no se dejó agarrar. Burra, pero qué grande. Esos palos, mira. Me enfocaste el todo. Sí, ahí en el video está. Yo no le he visto vos. No, no le he visto. Bien, ahí está. No se me da, ¿verdad? Tranquilamente. Y no le hizo... No le hizo mate de nada. Alamá. No, no se me monte. No, miren. No solo parado estaba ese día cuando lo vimos. Dijo, solo en la noche, en la mañana apareció allá en el cenconcito. Azul, ¿eh? Hasta ahí en el rincón apareció. Ajá. Están seguros que queden. Pero qué grandes palos aquí, muchachos. Palones secos, ¿eh? Aquí está bueno ahí atrás leña. Sí, mira. Mira qué grandes palos hubo de China. Yo en mi tiempo, en mi carro, que no tengo leño, no aprovechamos. Voy a llevar mis leños. Ni siquiera machete trajimos nosotros, ¿eh, Chile? En ese gran tonel que hay, pues. ¿Qué hay, burro? Ahí provienen los ruidos. Lo más que es que esos que nosotros metimos allá. No me da hasta que los negros se enfrentaron encima de nosotros, pues. Ajá. Palacra. No sé, es que ahí metían a... A todos juntos. ¡ZUMA! Muchachos. ¿Vos no sé, era para maíz eso? ¿Ah? No creo. No. Pero, ¿qué? Pero, ¿qué? No, ya está abandonado. ¡A la madre! ¡Qué cazona, burros! Sí. Y eso no es nada. Ya hay otro. ¡Pala! ¡Cara! Mira, mira, desde el toro. ¿Unta? Sí, sí, sí. Lo he hecho. Como que tuviera comida. ¡Tú le, burro! ¿Y eso qué es, güey? Ahí, subía, subía. ¿Qué es, güey? Mira qué gran. Es para pasar, alzar maíz, güey, ¿no? Se calma, güey. Mira. Se calma la mina. Se calma la mina. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Mira, mira. ¿Qué? Se manejan palos. Ah, ja, mucha, ¿cómo se manejan? Abre. Abre. No. Mirad, porque los palos, no, los palos no se manejan nada. Mirad. Paloma. Ni yo tampoco. ¿Cómo primera vez estoy viniendo aquí? No, para desengañar fue. Sí. No les diga la toñita. Solo es mentira. No, toñita, en verdad, es noto. ¿Oí? ¿Dónde? Cuidado Mariela Ahora Mariela como que si lo reempujara No sentí nada pesado Tu cuerpo Mariela Yo sí Para la madre Barroza que dicen que cuando sentís pesado el cuerpo Porque algo están resiguiendo Una energía fuerte Se bajó la presión De mi dolor esta vez a medio Uy Pero que palazón de fruta Hay mucha Pero hay coco Hay coco No hay nada señal No hay nada señal Rosa Pero no han visto el video No ¿Tiene corrección? No Nosotros ya estamos hoy Aquí pasó ¿Aquí pasó? Ya cuando fuimos ya no lo escuchamos Mi huella dejó ahí ¿Ustedes decís que es ese palo? Saber vos Pero tiene flores de palo Mira ¿Uy? Sí Tabii ¿Qué casos no ha mirado? yo traje la llave si no no va a pasar igual que aquí a ver si aquí estamos ah de veras vos ah bochila puto tú me tienes que agarrar luego que ni hablar frío yo no sé que es amigo no, vi en el día de chila no sabes que sea que era pues yo nunca vi mira vos que cazón esto queda para mi recuerdo hay una bicicleta mira Ros ahí está era tú uy no entran porque qué tal si ese espíritu o algo esas cosas que se llama uy no hay nada qué malo es chila qué malo es chila chila había traído el agua pura vos pero este portón como que ya tiene años mira ese portón ya tiene años no dice que no tienes miedo pues chila de traerlo vaya a tener miedo que malo es chila de traerlo oí suena pero qué grandes palos de coco mira cómo se mira esta gran casa pero ya tiene unos añales también ya miren esa casa se mira que ya tiene añales de estar aquí y no has entrado adentro Rosa no has entrado hasta adentro asustan va y no dice que no tenés miedo por qué tú estás voy pero mamá le prevení eso sí ahí en medio como que fuera fosa se mira hasta allá como que fuera fosa se mira ahí ¿cuánto? ahí en medio mira cómo era qué casona pero los porcunes eso sí sí y para acá no hay salida ¿eh? para acá no hay salida saber pero... ¿Qué es? ¿Qué es? Rosa, Rosa, Rosa ¡Toma! ¡No, no! ¿Qué comés Rochil? ¡Mira tú! ¡Mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuidado, Muchala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Las cañitas se cayó! ¡Ninguno la va a recoger, mucha pura mierda! ¡Toma, no se golpeó! ¿No se golpeó? ¡Te golpeaste! ¿Escuchas? Sí. Ah, sube. Ay, Toni, yo ya no aguanto, Toni. Ay. Yo le hice a la Rosy porque... No, Rosy. Es mentira, Rosy. Sí. Puro medio. Es que ese día yo ya me caí también. Ya con el miedo del pie no aguanto. Me imagino que se me dejó. Sí. Hola, amor. Qué presionado, siente el pecho. Presionado, siente el pecho y me duele la cabeza. Mira la cabeza, amor. ¿Cómo no traje una mía despidiendo, mucha? Ella dice que es fuerte. Ella dice que es fuerte. Aunque uno sea fuerte, quiere que no tiene miedo. Oye, oye, oye. Mucha, bien. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ya vieron ese bulto! 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 ¡Ay, que bien! ¡Ya vieron! ¿Vos qué... Qué... Qué gran bulto esa bozada, mucha... Peludo se mira vos. Ya ves a ver qué es. ¿No lo captaste bien? No. ¿Verdad? ¿Oye? Pero es el de la casa, vos. Sí, negro, sí. Sí, puro, negro. ¡A la madre! Tengo que comer algo. ¡Para la madre! Sí, está muy feo.